Atención señores, Gustavo Petro está atacando a las empresas. ¡Falso! Gustavo Petro no está atacando a ninguna empresa. Nada. Aquí los desinformadores y los medios han visto la labor de la DIAN como un ataque a las empresas. Un ataque. Yo me hago la pregunta. Un presidente, un funcionario como el director de la DIAN. Que solo cumple con lo explícito de la ley. ¿Es malo? ¡No! ¡No lo es! No lo es. Y esto es un agravante. ¿Por qué? Porque es que muchas empresas incumplen con normas. A veces no incumplen con pagar impuestos. No, es solo de menos. Incumplen con normas. Que a nosotros como contribuyentes nos sirve demasiado para cuando tengamos que hacer algo. Normal. Eso es totalmente válido. Señores. La confrontación es esta. Hoy la de WU tuvo la entrevista con el exdirector de la DIAN. Y por cierto, se las voy a mostrar. ¿Qué es lo que pasa? La factura electrónica le da a usted como contribuyente del impuesto a la renta, deducirse ese gasto, ese costo. Entonces, si yo voy a un supermercado y pido mi factura electrónica, me la tienen que dar. Si yo voy a un supermercado y no la pido, no es obligatorio darla. ¿Qué es lo que pasa en este escenario? Cuando usted va a alguna de estas tres grandes superficies que se han cerrado, usted pide la factura electrónica. ¿Y qué le dicen ellos? Usted se tiene que preinscribir en una base de datos. Sí, señores. Lo que él está diciendo es verdad. Solo son tres requisitos. Pedirla, es el primero. Segundo. Dar el correo electrónico. Y tercero, que la tienen que entregar. Y la factura electrónica, ustedes dirán, ¿para qué es esa vaina? Señores, actualmente la factura electrónica hace deducir impuestos. Y es muy necesaria. Es necesaria. Totalmente. Y aquí es donde nos sentamos. Y cuando nos va a revisar, ¿es necesaria? Sí. Muy necesaria. Total. Sigamos. Y usted tiene que acceder a un link o escanear este código QR. Etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los requisitos para emitir la factura electrónica? Solo tres. Cédula, nombre y correo electrónico. No más. Entonces, lo que ha venido haciendo la DIAN es correcto. En el entendido de exigir que le exijan a sus clientes lo básico. Cédula, nombre y correo electrónico. No tiene por qué inscribirse en ningún tipo de plataforma ni tiene que pedirle más datos. En ese orden de ideas lo que estamos viendo es que sí han abusado de esas reglas establecidas exigiéndole a los clientes más datos que no son obligatorios. El problema es que aquí viene un tema que es de la verdad, las datas, señores. Estos solo están pidiendo tres cosas que son, como decía aquí el director Ryan, necesarias. Pero también tenemos que tener en cuenta una cosa. Que estas empresas, ¿por qué piden los datos? ¿Por qué hacen que usted entra a una plataforma y todo eso? ¿Por qué? Una simple razón, los datos valen. Sí, señores, los datos valen. Valen más de lo que ustedes piensan. Y usted al momento de ver su número telefónico le está dando permiso a ellos para que puedan darle ofertas, negocios, cosas así. No es algo de otro mundo, es algo que pasa. Entonces, cuando tenemos que entrar a verificar qué es lo que está sucediendo, es eso. Y bueno, sigamos con la entrevista. Quiero que mostremos justamente este trino del presidente Gustavo Petro que estaba respondiendo a una publicación donde decían, bueno, la deán tomó nuevamente medidas drásticas al cerrar temporalmente el punto de Olímpica ubicado en el centro comercial Portal 80. Estas sanciones estarán vigentes hasta el 4 de enero de 2024. Y puso el presidente Gustavo Petro, por favor, paguen los impuestos. Aquí hay algo que sí falló el presidente, uno tiene que admitir las fallas cuando las tiene el presidente, es que no debo decir eso, porque Olímpica, Éxito y las otras empresas pagan bien sus impuestos, pagan lo reglamentario. Lo que están fallando son normas formales, como la factura electrónica, que por cierto, también ayuda al descuento. Entonces aquí es donde yo me siento y pido una explicación muy clara de por parte del presidente, ¿qué impuestos? Señores, aquí el gobierno, en cambio, no está cerrando empresas ni negocios, solo está respetando lo que está en la ley. Y un presidente que respeta lo que hay en la ley es un buen presidente. Presidente, si Duque haya hecho esto, buen presidente, si Uribe haya hecho esto, también está en sus labores, buen presidente. Es que las leyes se tienen que respetar, tenemos que ser serios, las leyes se tienen que respetar. Y eso es una obligación, una necesidad. Por eso le estoy diciendo, no están atacando al empresariado, están obligándolo a que cumplan con las normas formales, las leyes. Y eso no es persecución. No hagan creer otra cosa. No lo hagan pensar de otra manera. Sean serios. Sean serios. Señores de la derecha o personas que opinan en YouTube o en las otras redes sociales. Leamos, investiguemos, debatamos, pero no saquen argumentos de que el gobierno está atacando a las empresas. Eso es una estupidez humana. Ningún gobierno atacaría a una empresa. Solamente quieren respetar lo que ya está en la ley. Y lo acaba de decir el exdirector de la DIAN de Iván Duque. Solo lo están haciendo respetar. ¿Algo malo? No lo hay. Respetar la ley es bueno. Bueno, señores, suscríbanse. Gracias. 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 Gracias.